Abrazame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Me empezaste a amar y yo te di mi vida Y te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro, tú te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada Si tú te vas Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Abrázame como si fuera ahora la primera vez 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 Te esperaría que vuelvas, si tú te vas